Colima es el estado más inseguro para vivir siendo mujeres. Con corta el 30 de noviembre de 2023 han sido asesinadas 107 féminas. De estos, solo 18 han sido calificados como feminicidios. A pesar de ello, las autoridades insisten en que trabajan para combatir los índices de violencia contra las mujeres, mismas, que cada vez se atreven más a denunciar. Brindamos diferentes capacitaciones, talleres. En siete municipios contamos con los CDM, Centros para el Desarrollo de las Mujeres, los cuales están integrados por cuatro profesionistas, una psicóloga, una trabajadora social, una abogada y una compañera de empoderamiento. Las estadísticas posicionan a Colima en primer lugar nacional en presuntos delitos de feminicidios con 3.64 víctimas por cada 100.000 mujeres, 2.60 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, que es de 1.04. Sabemos que cuando una mujer tiene certeza y autonomía económica, tiene la facultad de tomar decisiones en libertad, buscando siempre su bienestar. Y es ahí donde nosotras como Instituto Colimense de las Mujeres estamos apostándole. Las estadísticas también muestran que el hogar es uno de los lugares con mayores riesgos para las mujeres. Ejemplo de ello es el caso de Margarita, quien vivió un infierno al lado de su expareja. Maltratos económicos, verbales, físicos. Tuve cuatro hijos con él y mi separación con él fue por querer abusar sexualmente de una de sus hijas. Esta es la situación que a diario viven muchas mujeres en Colima. En algunos de los casos ellas logran salir del infierno en el que viven por sus propios medios. En otros de los casos el desenlace es fatal. Tuve muchas denuncias en el Ministerio Público, nunca se hizo nada. Fui al CEPAVI, tampoco me ayudaron. Karina Solano, Meganoticias.